Ay Andrés, guachiturro puede ser por aquí ¡Guachiturro! ¿Listo? No, no, pará, pará Vos vas a chuparme, nosotros fumamos Ah, bueno Y yo con el cotar Yo te voy con esto Es más creíble mi hermano con el cotar, ¿no? Claro No, no, no Después me pasó un poco Después me pasó Yo te doy, voy a fumar porro No, hace así mamá, tenés que mojar el pucho ahí No, 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 me da y yo le he Una pitada a él y una pitada a él ¡Aleluya! Dime que empieza agua en el hoyo Y eran unas abuelas Y en vez de decir agua en el hoyo, la vieja decía ¡Aleluya! No, abuela ¿Cómo se pone play? Con el circulito Para escucharlo una vez, sí ¡Aleluya! 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 Quiero desentiar ¿Volvés para atrás? No entiendes lo que hay que hacer, pero bueno, no importa ¡Tienes que estar en pedo! ¡Drogado! ¡Hacete el drogado! ¡No! ¡Hacete el drogado! ¡Hacete el drogado! ¡Hacete el drogado! ¿Listo? ¿Estás filmando ahí? ¿Pero estás filmando? ¡Sí! Bueno, haga en silencio, dale más ¿Aca? Sí, pero mira rápido ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A decirte algo ¿No? ¿La hizo así? ¡Dos segundos! ¡Listo! Bueno, hacemos otra vez a guardarlo y otra por las dudas si salió mal No, yo te quiero ver varias veces así en pedo ¡Dale! Por favor ¡No! ¡Los! ¿Y de acá? ¡Los! ¡Los! Pero hasta no entraron a robar a la que atrás me pareció que ahora está montado en pedo y no entraron a la vez Es que está abierta no? No, no, está cerrado Listo, ahora sí que basta